Yo hoy salí de mi zona de confort y me vine a la de Alex Cruz. Yo estoy viendo, mira esto, yo tengo tatuajes pero yo no me atrevería a hacer dos manos de los dedos. Cuéntame, ¿qué le estás haciendo a esto? Mira, esto es una mano de Hansa, va a llevar líneas, va a ser como un patrón geométrico, pero la parte del ojo la voy a hacer en realismo que es mi especialidad. Entonces es una pieza bastante dolorosa, sobre todo aquí en el área de los dedos. Según he visto, acabas de llegar a mirar. Sí, cuéntame cómo te fue por allá. Buenísimo, aprendí bastante cosas. Cada vez que uno viaja a expo, a turismo internacional, el nivel es demasiado bueno y llega súper lleno de ideas nuevas. ¿Ahora dónde vas? En noviembre a Rumania, a representar Venezuela, gracias a Dios. Y bueno, vamos a ver si ganas. ¿Qué se siente ir tan lejos a representar a tu país? Es muy emocionante, las expectativas son bastante altas. Alex, además en redes sociales hemos visto que eres el preferido de los artistas. Muchos artistas han pasado por acá. ¿Con quiénes has tenido la oportunidad de trabajar? Mira, en realidad han sido bastante modelos, actores, músicos. La melodía perfecta, son amigos míos. Y siempre hacemos buena relación con los artistas y qué bueno que disfruten de mi arte. Aparte que es una amistad muy bonita. Por ahí también me contaron, pues que ya no es nada más el tatuaje, también vienes con otro proyecto, ¿no? Ajá. Algo así como que de ropa. Sí, me invitaron a hacer una colaboración para una camisa de una marca que se llama Under Demons. Él es de un venezolano, pero está radicado en España. Y es un gran artista, un maestro, digamos. Y nada, me pidió colaborar para la marca, con algún diseño, para sacar unas camisas, unos calcetines. O sea, ya algo, un buen proyecto. Bueno, Alex, no queda más que hacer una invitación a quienes quieran venir a gozar de tu trabajo en redes sociales. Ok, en Instagram, arroba Alex Bruce y el estudio, arroba Elite Tattoo Studio.